Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil gracias por tomar el tiempo en ver otro video. Nos encontramos en CBS, pues ya estamos a domingo y domingo comenzamos Nueva Semana del Cuponeo. Las ofertas de este video comienzan hoy domingo 21 de mayo y están vigentes hasta el sábado 27 de mayo. Tenemos muy buenas ofertas para aprovechar esta semana. Recuerden que estamos recibiendo tres cupones instantáneos. Estamos recibiendo uno de $15 de descuento en la compra de $60 de cuidado de cabello. Un buenísimo cupón de $4 en cosméticos de CoverGirl. Y finalmente uno de $3 en cosméticos de Maybelline. Estos son los cupones que todos vamos a recibir en nuestras cuentas. Aparte, vamos a recibir nuevos cupones personalizados. Revisen la aplicación de Sirias o pasen su número de teléfono o tarjeta en la caja roja. También tenemos nuevos cupones digitales en la aplicación. Y como siempre, últimamente cada domingo estamos comenzando la primera compra con una compra 100% digital. Las ofertas que van a ver en este video son ofertas donde tan solo necesitan su teléfono, la aplicación de Sirias y listo. Van a poder realizar estas ofertas. 100% digital. No vamos a utilizar cupones de papel. Les agradezco una vez más por todo el apoyo que me dan con estos videos. Trato de ser súper organizada y dejar las ofertas súper fáciles para que ustedes puedan también ir a realizarlas. Así que por ahí les pido que me regalen una manita arriba. Y comenzamos con la primera compra de la semana 100% digital en CVS para la semana del 21 de mayo. Empezamos con ofertas en cuidado de cabello. Primera oferta va a ser en cuidado de cabello de Monday. Son productos que no hay cupones así que me llaman la atención. Esta semana están con precio en especial a compra 1. Lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra 2. Recibe 4 dólares en Extra Box. Límite de 1 por tarjeta. Aquí tienen precio regular de 8.29. Voy a agarrar este Clarify. Pero también tienen Repair. Tienen Moisture. Así que vamos a agarrar 2. Voy a agarrar este shampoo y este acondicionador. 8.29. Uno sale a precio regular. El segundo a mitad de precio a 4 dólares y 14 centavos. Así que por 2 es un costo de 12 dólares y 43 centavos. Tenemos cupón digital del fabricante en la aplicación de CVS de 3 dólares en la compra de 2. Así que baja el total a pagar a 9 dólares y 43 centavos. Nos regresan 4 dólares en Extra Box por comprar dos productos. Haciendo el costo final 5 dólares y 43 centavos por los dos. O tan solo 2 dólares y 72 centavos por producto. Agregamos tinte de cabello a la compra de hoy. Esta semana tenemos promoción en productos de Claral. La oferta es compra 2. Recibe 3 dólares en Extra Box. Límite de 1 por tarjeta. Aquí tenemos los productos más baratos a 9 dólares y 49 centavos. Así que voy a agarrar dos. Creo que voy a agarrar dos de estos Dark Brown. 9.49 por 2 es un costo de 18 dólares y 98 centavos. Para estos productos tenemos cupón digital del fabricante de 5 dólares en la compra de 2. Adicionalmente tengo un cupón de la tienda para un tinte de cabello gratis. Ese cupón tiene máximo valor de 9 dólares. Recuerden que en CVS tenemos el programa de compra 7 tintes de cabello. Recibe uno gratis. Para el octavo recibimos un cupón para un tinte de cabello gratis. Y ese cupón tiene un máximo descuento de 9 dólares. Así que 5 más 9 tenemos un descuento de 14 dólares. Bajando el total a pagar a 4 dólares y 98 centavos. Nos regresan 3 dólares en Extra Box por comprar dos productos. Haciendo el costo final 1 dólar y 98 centavos. O tan solo 99 centavos por producto. Siguiente oferta va a ser en productos de P&G. Tenemos una promoción que incluye cuidado de cabello del fabricante de P&G. Incluyendo las marcas de Pantene, Head & Shoulders y Aussie. Están con el precio en especial a compra 1. Lleva el segundo a 40% de descuento. Aparte compra 2. Recibe 5 dólares en Extra Box. Límite de 1 por tarjeta. Una oferta súper fácil para realizar con esta promoción es con los productos Aussie Miracle Moist o los Aussie Miracle Curls. Tienen precio de 5 dólares y 19 centavos. Vamos a agarrarnos dos. Uno sale a precio regular a 5.19. Uno a 40% de descuento a 3 dólares y 11 centavos. Por dos es un costo de 8 dólares y 30 centavos. No tenemos cupones del fabricante. Así que vamos a pagar 8 dólares y 30 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Box por comprar dos productos. Haciendo el costo final 3 dólares y 30 centavos. O tan solo 1 dólar y 65 centavos por cada uno. Próxima oferta va a ser en productos de Hask. Esta semana tenemos selectas mascarillas y tratamientos con presión especial a 2 por 4 dólares. Aparte compra, perdón, gasta 8 dólares. Recibe 2 dólares en Extra Box. Límite de 1 por tarjeta. Tienen por aquí las mascarillas y también los tratamientos. A mí me llamaron la atención estos aceititos. Este es el Smoothing Hair Oil. Y este es el Repairing Hair Oil. Pero yo me voy a llevar dos de estos que me llamaron más la atención. Dice que suaviza el cabello, lo renueva. Así que nos vamos a agarrar dos de estos. Saben, yo creo que me voy a agarrar mejor. Ya no hay para cuatro. Bueno, nos vamos a agarrar dos de estos. Y de ahí voy a agarrar dos mascarillas también. Así que es súper fácil. Dos por cuatro. Por cuatro productos es un costo de 8 dólares. No tenemos cupones del fabricante. Así que vamos a pagar 8 dólares. Nos regresan 2 dólares en Extra Box por gastar 8 dólares. Haciendo el costo final 6 dólares. O tan solo 1 dólar y 25 centavos por producto. Menos de mitad de precio del precio regular. Vamos a añadir productos de Garnier Fructis. No es mi oferta preferida. Pero ya que tiene cupón del fabricante. Nos va a ayudar a obtener otras ofertas un poco menos costosos. Así que esta semana los productos de Garnier Fructis. Están en promoción de compra 2. Recibe 2 dólares en Extra Box. Límite de 1 por tarjeta. Aquí los shampoos de acondicionadores tienen precio de 4.79. Por aquí me llamó la atención este. Pero tan solo hay 2. Nos vamos a llevar 2 de estos. 4.79 por 2. Es un costo de 9 dólares y 58 centavos. Revisan la aplicación de CVS. Pues tenemos cupón digital del fabricante de 3 dólares en la compra de 2. Baja el total a 6.58. Pagamos 6.58. Recibimos 2 dólares en Extra Box de regreso. Haciendo el costo final 4 dólares y 58. O tan solo 2 dólares y 79 centavos por producto. Para completar las ofertas en cuidado de cabello. Voy a agregar producto de Got2B. Esta semana no tenemos promoción con Extra Box. Pero están con depresión especial a 6 dólares y 49 centavos. Así que vamos a agregar uno de estos. Voy a agregar este Got2B Glute. Que es muy difícil para que yo encuentre. Como pueden ver aquí queda tan solo uno. Así que ya que lo encontré lo vamos a aprovechar. Entonces por aquí tenemos la compra de cuidado de cabello. Tenemos un total de 13 productos. Claro precio regular de cada uno 9.49. Aussie uno sale a precio de 5.19. El segundo a 3 dólares y 11 centavos. Monday uno sale a precio regular a 8.29. El segundo a 4 dólares y 14 centavos. Los Garnet Fructis a 4.79 cada uno. Got2B 6.49 presión especial. Y Haas 2x4 presión especial. Por los 4 un total de 8 dólares. Por los 13 productos es un costo de 63 dólares y 78 centavos. Vamos a utilizar cupón de 5 dólares en la compra de 2. Cupón de 9 dólares. Es el cupón de tinte gratis. Para Aussie no tenemos cupones del fabricante. Para Monday tenemos cupón de 4 dólares. Para Garnet Fructis tenemos cupón de 3 dólares. Y para los productos de Got2B y Haas no tenemos cupones del fabricante. Después de los cupones del fabricante baja el total a 42 dólares y 78 centavos. Más vamos a recibir extra bucks. Vamos a recibir 3 por Claro, 5 por Aussie, 4 por Monday, 2 por Garnet, nada por Got2B y 2 por Haas. Haciendo el costo final por los 13 productos 11 dólares y 78 centavos. O tan solo 91 centavos por producto. Que se me hace un precio maravilloso para los productos que nos llevamos. Regularmente cuponíamos por Garnet Fructis y Claro. Así que esos no me emocionan tanto. No siempre, pero de vez en cuando tenemos Aussie. Pero lo que casi no tenemos son los productos de Monday. Esos son los que más me interesaban. Los productos de Haas y también los Got2B. Que les digo que es difícil para que yo encuentre. Así que más que nada estos son los que me emocionan. Pero aún así no 91 centavos por Claro, por Garnet Fructis, Aussie. Se me hace muy buen precio. Ya que últimamente es difícil obtenerlos a este precio. Y lo mejor de esto es que esta compra es 100% digital. Así que voy a asegurar que ya envié cupones a la tarjeta. Que ya tengo los Extra Bugs en la tarjeta. Y nos vamos a realizar la compra. Y en un momento les muestro el recibo. Terminamos la compra de hoy. Y les comento que todo nos fue muy bien. Por aquí les muestro el recibo. Tenemos un total de 13 productos. Los 4 Hask, Got2B, 2 Monday, 2 Aussie, 2 Garnet Fructis y 2 Claro. Cupones que se aplicaron. Cupón digital de 3 Monday, 5 Claro, 3 Garnet. Cupón para el tinte de cabello gratis. Desconto 9 dólares. El cupón de 15 en 60. Algunos Extra Bugs que utilicé para la compra de hoy. Subtotal de 2.55. Y recibimos 3 dólares en Extra Bugs por los productos de Claro. Recibimos 5 por los productos de Aussie. Recibimos 4 por los productos de Monday. Recibimos 2 dólares por los productos de Garnet Fructis. Y recibimos 2 dólares por los productos de Hask. Adicionalmente, esta semana parece que está imprimiendo cupón de 20 en la compra de 100 dólares. Así que vamos a ver qué nos espera la siguiente semana con este cupón. Pero por lo mientras, espero que este video les ayude en algo. Les de ideas para sus ofertas de esta semana. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.